Triplica tus gigas, nuevos planes Smartphone Intel. Huele a desinfección, Virutex, juntos es mejor. Y Arcatec, asociación regional de canales de televisión de señal abierta de Chile. Presentan Portavoz Noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Hoy con el señor Cernak, podríamos decirlo, ¿no? Estamos con Ernesto Muñoz, director del Cernak, pero me dijo Ernesto Muñoz Lamartín, porque si no mi mamá se enoja, ¿verdad? Exacto, siempre pide que me digan los dos nombres. Entonces estamos con el hombre que tiene la camiseta de los consumidores, 42 años, abogado de la Universidad de Chile. Vivió un tiempo en Magallanes, pero parece que era jovencito, jovencito, ¿no? No tan joven, como los 28, por ahí. Joven. ¿Y qué te pareció? Me imagino que fuiste al queosco roca, estaba en ese tiempo, ¿no? Sí, de todas maneras. La leche con plátano. La leyenda del remesón. Ya, el calafate saúl y todo eso. Pasaba comiendo chupe de centolla todos los días, así que subí como 10 kilos. Ya, o sea, fue una bonita época. Fue una bonita época gastronómicamente y profesionalmente hablando. ¿Y te llevaste a tu señora para allá? Mi señora, estábamos en ese tiempo porleando, pero me fue a acompañar seis meses allá y después se volvió ya a Santiago. Así que viajaba de Santiago a Bultareña. ¿Por qué? ¿Por el frío? No, porque tenía ya su carrera acá y después cuando ya volví a Santiago como jefe de gabinete del CERNAC, ahí ya nos enseríamos. Ah, ahí formalizaron. Sí, formalizaron. Nos están viendo en Magallanes, así que me imagino que tendrás bonitos recuerdos de esa época. Excelente recuerdo. Quiero volver lo antes posible, así que espero pronto cumplir con esa expectativa. Bien, Ernesto Muñoz, hoy día lo hemos sentado ahí a conversar con las regiones porque viene, por ejemplo, un Cyber Monday, 7 y 8 de noviembre. Usted me decía fuera de micrófono, viene extendido este lunes, ¿verdad? Y hay una serie de aspectos de estas compras online, compras por internet que me gustaría conversar con usted, porque son días frenéticos de compras. Muchas veces el apuro hace que la gente ni siquiera lea la letra chica. Y lo primero que me gustaría preguntarle es si la compra por internet, frente a una compra por internet, ¿los consumidores tienen los mismos derechos que una compra presencial, por ejemplo? Tienen los mismos derechos, incluso me podría decir que tienen más derechos. ¿Por qué? Porque en materia de comercio electrónico existe un derecho de retracto, que si la empresa no declara que no rige, rige en beneficio de los consumidores. Es un retracto que en este caso rige para el comercio electrónico y no para el resto de las compras que uno hace. Por lo tanto, el derecho a la información, el derecho a que se respeten los términos y condiciones, a que la publicidad sea verdadera, a que se respete también cualquier tipo de aseveración, a que esas aseveraciones sean verdaderas y que el consumidor sea indemnizado, compensado. Cualquier tipo de problema se aplica claramente en el comercio electrónico, incluso, por ejemplo, respecto de la garantía legal o respecto de cualquier otro tipo de problema que uno tenga. ¿Por qué? Porque en este tipo de compras uno no está mirando el producto, por lo tanto, la confianza es aún más importante. Y esa confianza correlativamente tiene que tener empresas profesionales que cumplen con todo el marco de la ley y también, en este caso, con la expectativa de los consumidores. Claro, porque ocurre que cuando la gente compra online lo único que ve es una pantalla prácticamente. No visualiza bien los colores, de pronto, el tamaño del producto, la talla. En fin, hay una serie de aspectos y alguien dirá, ¿se podrá, en esas condiciones, hacer una compra segura en el Chile de hoy, con la normativa de hoy? ¿Es posible? Hemos estado avanzando y uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con justamente la seguridad de la información y con la estabilidad de las páginas web. Nosotros, cuando comenzaron estos eventos, observamos que había muchos problemas con las páginas que no estaban preparadas para recibir la mayor demanda. Y se caían, ¿verdad? Exacto, se caían constantemente y eso provocaba frustración a los consumidores. Hoy día tenemos estándares mejores y, por lo tanto, en los últimos eventos que nosotros hemos estado monitoreando, ha existido evidencia de que efectivamente las empresas están haciendo las inversiones en sus servidores para enfrentar esta mayor demanda. ¿Qué es lo que nos queda por avanzar? Lo que nosotros observamos es que nos queda por avanzar respecto de información, en cuanto a los precios, en cuanto al stock, en cuanto a las restricciones relevantes que puedan existir. También respecto, por ejemplo, a lo que pasa después de estos días, cuando el consumidor tiene la expectativa de que llegue el producto, el producto tiene que ver con las condiciones informadas y acordadas y también tiene que producirse dentro de los plazos informados. El 20% de los reclamos que nosotros recibimos en esta área del comercio electrónico tiene que ver con demoras en la entrega de los productos y, en general, con incumplimiento respecto de lo que está, como usted dice, informado en la página web. El producto que llega no es el que nosotros compramos, llega con características distintas. Ese tipo de cosas tenemos que ir mejorando en el estándar, sobre todo el estándar de respuesta cuando el consumidor tiene un problema. Ahora, yo estaba mirando las estadísticas y las cifras y hay siete empresas, por ejemplo, del Cyber Monday anterior, el último día de mayo y los primeros de junio de este año, que han sido denunciadas por el CERNAC, por la institución que usted lidera. Empresas que han confirmado, además, su participación en el próximo Cyber Monday, de los próximos días. ¿Cuáles empresas son? Digámoslo con todas sus letras. Falabella, Ripley, París, Home Center, Sodimac, Viaje Falabella, ABCDIN y Despegar.com. ¿En qué incumplimientos incurrieron ellos? ¿Por qué las denuncias? Fundamentalmente, incumplimientos de información respecto, por ejemplo, de los stocks disponibles y también por falta de comprobación de algo que fue básico en la oferta que se le entregó a los consumidores, que tenía que ver con los precios. Cuando se hacen este tipo de eventos, la expectativa de los consumidores es que los precios sean efectivamente convenientes, que haya ofertas. La ley define las ofertas como una baja transitoria del precio. Y lo que nosotros hicimos luego de este Cyber Day fue oficiar a las empresas más reclamadas para que nos informaran cómo podían comprobar lo que los propios organizadores habían dicho, de que estos precios eran los más bajos de los tres últimos meses. Y les pedimos esa información y luego de recibir las respuestas, la verdad es que no recibimos la comprobación que los consumidores tienen derecho a exigir en este tipo de eventos y que la ley ordena. Y es por eso entonces que los denunciamos, porque justamente aquí lo que estamos buscando todos, las empresas, el CERNAC y los consumidores, es aumentar la confianza y por eso entonces cada vez que yo digo algo que asevero o que afirmo que estos precios van a ser efectivamente lo más conveniente, tengo que ser capaz de comprobarlo. Lo que pasa es que la gente que nos está mirando en la región seguramente estará diciendo, bueno, pero pregúntele por las ofertas que no son tales, ¿verdad? En estos Unidos hay muchas ocasiones en las que las empresas de pronto suben un poco los precios en los meses anteriores para después bajarlo y de manera artificial establecer una especie de oferta que no es tal. Y aquí se hace, en el caso del Cyber Monday, con el respaldo de la Cámara de Comercio. Entonces uno dice, bueno, son marcas, son empresas, pero que actúan bajo un cierto respaldo o una espalda, dirá uno, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que la gente esté más atenta a ese tipo de situaciones? Esa oferta que uno cree que es muy buena en realidad no lo era tanto porque si uno viaja en el tiempo se encontrará con que no hay tanta diferencia con precios anteriores. Por eso es tan importante lo que ocurrió en el último Cyber Day donde efectivamente se dijo a los consumidores no se preocupen porque estos precios van a ser los más bajos en los últimos tres meses. Al no tener la capacidad de comprobarnos eso mediante la información que le solicitamos, terminamos en tribunales con denuncias. Pero yendo hacia adelante, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que las empresas sean profesionales y por lo tanto no lesionen la expectativa del consumidor. Y la recomendación para el consumidor, muchas veces uno está esperando estos Cyber Days porque viene las ofertas y está siguiendo productos. Ahí la recomendación es imprimir las pantallas, guardar las páginas con los precios que están informados de manera previa y comprobar si efectivamente la oferta está en oferta. Y si eso no es así, si en el fondo ocurrió, como usted bien dice, un evento en el que se subió el precio y luego bajó para dejarlo donde mismo, incluso el precio es más alto, eso es una infracción a la ley y a la expectativa del consumidor y la invitación es a ejercer esos derechos. Si la empresa no responde, al www.sernac.cl, que es nuestro sitio web, y también vamos a estar monitoreando a través de distintos hashtags en estos días, hashtag Cyber Monday Cernac, hashtag Cyber Day Cernac, y también a través del teléfono. Vamos a estar recibiendo reclamos de los consumidores a través del teléfono, 600 594 6000. Tengo varias preguntas pendientes, pero tenemos que hacer una pausa, así que vamos a volver de inmediato con el director del Cernac, Néstor Muñoz. Por ejemplo, le dejo planteada una pregunta. Yo hice una captura de pantalla a una oferta que había hace dos meses, y en realidad los precios no hay mucha diferencia entre el hoy y el ayer. Y entonces, ¿a quién recurro? ¿A qué le digo? ¿Sirve de algo ese tipo de documento o ese tipo de captura de pantalla? La respuesta se la cobro a la vuelta, ¿le parece? Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Feliz Triste Contento Enojado Amable Desde hoy, la entretención se mueve contigo. Nuevos planes que triplican tus gigas para música y video. Actualiza tu plan. Si no, cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica. Virutex presenta su nueva línea de limpiadores de pisos y superficies, únicos con nanopartículas de cobre, que protegen, desinfectan y aromatizan. Huele que alguien por fin va a poder gatear tranquilo. Huele que no hay problema así como esto. Huele a que no me van a echar de la cocina. Nuevos limpiadores de superficies Virutex, los únicos con nanopartículas de cobre. Disfruta sus cuatro aromas.